Ya no lo puedo evitar, es lo que siento por vos No sé de todo y no pude esquivarle Me consumís la señal, todo el tiempo vivís Dentro de un sueño que alivia mi muerte Pero fuga siempre al desayunar Las instrucciones seguí, el calendario taché Y no me conforma la forma en que ardes Yo lo intenté revivir, no decidiste empujar Toda esperanza latente en el borde Adelante, decidamos en qué lugar Y encontremos una tarde cualquiera Para desafiarnos una vez más Y brindarnos dejar que se muera Y brindar, no dejar que se muera Y brindar, no dejar que se muera Lágrimas de cocodrilo, al final te sientan bien Fuerte el aplauso para este viernes de música Los chicos de Y, Facundo Malacalza y Guido Luzano si no me equivoco Exactamente, ¿cómo están? Buen día, bien, ¿bien ustedes? Buen día, buen día ¿En orden? Muy bien, muy bien, contento de estar acá Me alegro de tenerlos acá Bueno, gracias, primero porque nos trajeron regalitos Mirá, están presentando el último ciclo Se llama Una Tarde Cualquiera Lo podemos mostrar, señor director Mirá lo que es esta cajita Y mirá lo que es el disco que tiene Nati Es espectacular Este me lo quedo yo, Nery Este me lo quedo yo y no sabés lo que hay acá adentro ¿Qué hay? Esto es la cajita sorpresa Viene con sorpresa Esta es la cajita sorpresa Me encanta El Mar, que tiene Una Tarde Cualquiera Es el tema Y si vos abrís Ah, pregunta ¿Qué hay adentro? Dice Lorena Mirá No Hay cositas dulces Por eso lo querían Mirá, Caio Esto es espectacular Es muy bueno Viene muy bien, chico Este regalo es increíble Bueno, me encanta Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, andan bien, contentos Que dicen Caja de empleados Contento de estar en Rosario Sí, sí, bueno Hacía mucho que no veníamos Muchísimos años Así que bueno, contento Y entusiasmados de volver Y hace un ratito nada más llegaron Sí, recién Sí, sí, llegamos ahora a media horita Así que bueno Salieron de Buenos Aires Ellos son de Córdoba Pero están viviendo en Buenos Aires Hace dos meses más o menos Que estamos instalados en Capital Así que conociendo la ciudad Y para nosotros también algo nuevo Porque San Francisco es una ciudad chica Claro Y bueno Gente de pueblo Sí, sí, sí Se nota gente de pueblo Se va a enojar San Francisco Si decimos pueblo Pero sí, sí Es una ciudad chica Con alma de pueblo Sí, sí Bueno, ya tuvieron un camino espectacular Porque han hecho Bueno, muchos shows Además acompañando a grandes bandas Estuve viviendo ahí Y además un camino muy lindo Y bueno Y esto es nuevo que se viene ¿No? Sí, sí La verdad que bueno Tuvimos la suerte De compartir con varias bandas De renombre Por así decirlo En escenarios importantes Y eso estuvo bueno Y eso estuvo bueno Nos permitió conocer gente Y bueno Tocar para muchas personas también Y bueno Y esto nuevo Es el primer corte De nuestro próximo disco Que grabamos con Gaby Pedernera Que bueno Es el productor de David Legón Batero de Lucas Sativa Qué grosso Y va a salir el año que viene Ya el disco completo Que se va a llamar Geometría Y va a salir completo Ya el año que viene Este es el primer corte Y si todo sale bien Antes de fin de año Se vendría el segundo corte Bueno Vienen trabajando a full Entonces Sí, sí La verdad que estamos Trabajando mucho Y bueno Ahora más que nada En un nuevo camino Que por ahí Es el paso más importante Que dio la banda Que es Instalarse en Buenos Aires Claro Y eso significa además Otras cosas Más cerca a todo también ¿No? Para hacer nuevas cosas Ahí en Buenos Aires Sí Y también ahora se nos dio Viste como Estando ahí Se nos dio la posibilidad De volver a Rosario Estando también Viste un poco más cerca Y bueno Es eso Es salir a tocar Por ahí Es lo que decían Otras notas también Que es lo que más nos gusta hacer Salir a tocar en vivo Y demás Así que bueno Entusiasmado Y con ganas de disfrutar Igual hoy es reducido Porque son más ustedes Claro Ustedes son Acá vinieron dos En representación Pero son varios Somos cinco La banda Sí, sí Ahí estamos viendo el videoclip Vamos a verlo un poquito Me lo mostrás Edira Está espectacular Este es en una tarde cualquiera Lo nuevo que acaban de presentar Y Que van a estar presentándose Este domingo Este domingo Acá en Rosario En Harlem Harlem Pub Todos invitados ¿Lo vemos un poquito? Vale Ahí está mirando No dejar que se muera Y brindar No dejar que se muera Y brindar No dejar que se muera Hay acción Hay ficción Acá En este videoclip Muy lindo Grabado en Buenos Aires Todo San Francisco Ah, en San Francisco Sí, todo La producción también Ahí estamos viendo entonces Un poco las raíces de ustedes Sí Qué lindo Bueno, una tarde cualquiera Lo nuevo de los chicos Que está saliendo El Instagram es Y oficial Le quiero preguntar esto ¿Por qué Y? ¿Cómo salió un nombre? Y surge en realidad Una vez que va a Zeta Bocio A músico de Soda A San Francisco Va como DJ Y puso un cartel Que decía Zeta Y simplemente leímos Zeta Y dijimos Bueno, busquemos una letra también ¿Viste? Como Pero no tiene mucho Mucho más que eso En realidad Yo tenía una banda antes Que llamaba X motivo Entonces X, Y, Y Bueno, Zeta Es como Letras Me gustan Cuidemos con las letras A vos te gustó la cajita Sí, ni hablar Estoy terminando Que terminemos Para el alfajor Bueno, vamos con música ¿Les parece viernes? Gracias por visitarnos En serio, chicos Gracias a ustedes Un placer El domingo están en Rosario Entonces Vuelven, vuelven El domingo Harlem Pub A las 21 horas Entrada gratuita Pero con reservas Bien Ahí nos escriben Ahí griega oficial Como bien dijiste vos Nos escriben Ahí le pasamos el número Así reservan Y no se quedan sin lugar Buenísimo Perfecto Bueno, es viernes ¿Cerramos con música? Con música Bien, bien, obvio Ya se viene Ya se viene Giorgino Barbarosa En la continuidad De Telefe Nosotros le decimos Hasta el lunes A las 9 Acá en Vermas Y que tengan un hermoso Fin de semana Ahí está Nos vamos con los chicos De Y Gracias chicos ¡Vamos! 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 Casa de noche Vende susurro en flores Peinado serio Para sorprender Cuando se pierde Levanta a vuelo Locturro espía Es su rol Así su yugular Con mezcla de carnaval Arrumbó a convertirse en moja Así su yugular Con mezcla de oscuridad Arrumbó a convertirse en moja Pará, ese cajón peruano es espectacular ¡Qué bien! ¡Sí, Juan! ¡Me encantó! Nos quedamos nosotros igual Un poquito más A ver, el cajón peruano Ahí está Nos vamos Adiós Muchas gracias Gracias